Hola, ¿cómo están? Soy médico traumatólogo responsable de la Academia Oeste. Vamos a hablar sobre los lineamientos que nos informó el psicólogo deportivo. Vamos a la parte de planificación. La parte de planificación, debemos tener en cuenta que para poder planificar nuestras rutinas es recomendable que tengamos cuatro horarios fijos. Los cuatro horarios fijos se van a basar en nuestras cuatro comidas fuertes, que es el desayuno, el almuerzo, la merienda y la cena. Cosa que a partir de estos cuatro horarios fijos podamos armar nuestra rutina. Es recomendable que la rutina la tengamos expuesta, que la veamos, o sea, que esté expuesta, escrita en algún lugar, cosa que la estemos viendo todo el día. Recordemos que el descanso es importante. El descanso tiene que ser entre seis a ocho horas, seamos estrictos en eso. El ocio en consolas de computadora, en videojuegos, que no sea más de dos horas diarias. Bueno, en el caso de que tengamos que entrenar, recordemos que este es un trabajo multidisciplinario, un trabajo donde está participando la nutricionista, también está participando el preparador físico y los entrenadores. En el caso de que sea un entrenamiento, que tengamos doble turno, el primer entrenamiento se recomienda en la mañana. Luego de este entrenamiento, es recomendable realizar actividades cognitivas, ya sea leer, estudiar, tocar el instrumento, porque en ese momento nosotros estamos más lúcidos. Luego, en el almuerzo, posterior al almuerzo, en realidad posterior a todas las comidas fuertes, es recomendable unos 30 minutos de descanso, unos 30 minutos de ocio lo podemos ocupar ahí, para ver películas o conversar con otros familiares y demás. En el periodo, en el rango, entre las 15 y 19 horas, vamos a repetir nuestro próximo entrenamiento, donde vamos a también tener la merienda ahí. Tenemos que tener en cuenta que necesitamos ese 30 minutos posterior a la merienda de descanso. Se recomienda, posterior al entrenamiento, ver los videos de tácticas y técnicas, ya llegando a la noche, se recomienda, posterior a eso, hacer actividades relajantes, cosa que ya nos vamos preparando para el descanso. Importante, expongámonos al sol, sé que estamos en una etapa de cuarentena, pero se recomienda que nos expongamos el sol, al aire, abramos las ventanas, ventilemos nuestros espacios, eso disminuye los estados depresivos. Muchas gracias.